¿Cuál es el sentido bíblico de este Evangelio? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este fragmento pareciera muy repetitivo, pues simplemente habla, digo simplemente con bastante ironía, del amor. Entonces no es una cuestión tan sencilla, pero el Evangelio está marcado por el amor, lo que significa que las siguientes acciones que se van a realizar son o han sido movidas por el amor. Entonces Jesús ya está consciente de que llegó su momento, Jesús está consciente de que va a pasar al Padre. Entonces dice los amó hasta el extremo, amó a los suyos hasta el extremo. ¿Y en qué consiste el amor hasta el extremo? La manera más grande, más alta de demostrar el amor a quienes amamos, sin duda que es entregar la vida. Entregar aquello más profundo, más grande, más íntimo que tenemos, que es precisamente la propia vida. Jesús es capaz de amar al extremo, es decir, de entregar la vida. No solamente por quienes le corresponden a su amor, sino también por aquellos que no corresponden a su amor. El jueves santo meditaremos uno de los elementos característicos de ese día, que es precisamente el mandamiento del amor. Y ya el evangelista Juan nos presenta entonces, en este pequeño fragmento de la lectura, el gran amor que nos tiene Jesús a cada uno de nosotros. Alguien pudiera decir, bueno y también murió Jesús por Judas, también murió Jesús por Judas. Porque el amor que tiene a sus discípulos, no es sólo a quienes le aman, como ya decíamos, sino también a quien le va a entregar. Continúa la lectura diciendo, en el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos, y a secárselos con la toalla que se había ceñido. El evangelista conoce ya la historia, conoce ya el desenlace. ¿Por qué decimos esto? Porque el evangelista está narrando un evento que ya ocurrió. Para nosotros, los lectores, se supone que no conocemos todavía qué es lo que va a suceder. Y el evangelista nos adelanta, dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas la idea de entregarlo, lo que significa que ya entregaron a Jesús. Y en ese momento, Judas, de alguna manera, ya sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, Jesús, aún a Judas, se pone a lavarle los pies. Alguien pudiera decir, con bastante lógica actual, ¿qué sentido tiene lavarse los pies? ¿Por qué lavarse los pies? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué representa? Incluso, lavarse los pies, pues mejor sería bañarse entero, como lo sugerirá Pedro un momento más delante. Hay que decir primero que toda la región de Israel, particularmente la parte sur, Palestina, es un desierto. Judea es un desierto. La parte norte no es tan desértica, a pesar de ser muy calurosa. La parte norte, que es Galilea, que es Samaria, las fronteras incluso con Líbano y con Siria, pues digamos, tienen una gran ventaja. Y es precisamente el mar de Galilea. Un lago maravilloso, grande, que nutre, que abastece toda esta región norte. Sin embargo, en el sur, está la desventaja de que de la parte norte baja el río Jordán. Y llega precisamente hasta el sur, desembocando en el mar de la sal, o también llamado mar muerto. Sin embargo, no es tan abundante el agua que viene, y por lo mismo el mar muerto no recibe tanta agua. Un paréntesis cultural es que en la actualidad, desafortunadamente, se está desecando este mar muerto. Ahora sí que, paradójicamente, el mar muerto está muriendo. Pues bien, esta región sur se caracteriza entonces por tener esta zona cálida, difícil, desértica. Sin embargo, las personas suelen dedicarse, o solían incluso dedicarse, a las actividades como la trasumancia. Es decir, tener ovejas, tener chivos, tener animales, y entonces llevarlos a pastar, a pastorear. Ir caminando con ellos, buscar los valles mejores, donde hubiera un poco de alimento para que comieran allí los animales. Y entonces después, poderlos cambiar a otro lugar, mover a otro lugar, para que pudieran satisfacer sus necesidades de hambre, de sed. Esta circunstancia hace, precisamente, que los pastores tengan, como el Papa Francisco lo decía en la actualidad, olor a oveja. Y es algo característico de un buen pastor, pues porque está con sus ovejas todo el tiempo. Entonces, al llegar a cualquier lugar, se sabe que es un pastor, porque tiene olor a oveja. Porque está con ellas, porque los cuida, porque, vamos, en esta situación de desierto, en donde no hay agua, el baño diario sería un privilegio. Pero hay algo más. En la actualidad, nosotros, cómodamente, solemos usar zapato. Un zapato cerrado, normalmente, con el cual prevenimos, pues, tierra, polvo, suciedad, incluso, que llegue a nuestros pies. El que usa huaraches, en la actualidad, o sandalias, lo hace, quizá, por comodidad. Pero, quizá, lo más común, lo más ordinario, es que las personas usen un zapato cerrado. En la antigüedad, no. Y menos en el sur. En el sur, se usaba, precisamente, una sandalia tipo huarache, que le ayudaba, precisamente, a los pastores, a las personas, a caminar sobre las arenas calientes del desierto. Y también a ventilar sus pies. Porque, con este calor tan terrible, un zapato cerrado habría sido algo todavía mucho peor. Entonces, una sandalia ayudaba, precisamente, a que fueran los pastores de un lado a otro, fueran, incluso, las personas, caminando por el desierto. Y, pues, aunque experimentaran dificultades y problemas, sus pies se mantenían ventilados. Pero, existía también, en la antigüedad, un deber, que se llama, el sagrado deber de la hospitalidad. Y, respecto al sagrado deber de la hospitalidad, las personas tenían, o más bien, quienes iban a visitar a alguna casa, sentían una cierta alegría. Porque sabían que, gracias al deber de la hospitalidad, las personas que vivían en esa casa, iban a recibirlos con mucha alegría. Iban, incluso, a procurarles lo mejor. Y sobraría citar algún ejemplo de huéspedes, en el Antiguo Testamento, sobre todo, en donde, rápido, el dueño de la casa sale, pide que se traiga comida, ordena, no sé, cocinar algo para ellos. Pero, cualquier cosa, este, puede esperar. Lo primero que se hace es, lavar los pies. Lavar los pies con agua fría. ¿Y esto, para qué? ¿Cuál es el sentido? Bueno, retomando esta situación, las personas llegaban cansadas. Como no se podían dar la oportunidad de derrochar agua, lo mínimo era refrescarse los pies. Entonces, acercarles un poco de agua a los pies, para que experimentaran la frescura, el deleite, de tener, precisamente, un momento de descanso, al entrar en la casa de aquel que los estaba recibiendo. Entonces, lavar los pies estaba relacionado con la hospitalidad, con la amistad. Quien recibía a alguien y le lavaba los pies, en el momento se convertía en amigo, porque era una manera de decirle, esta es tu casa. Pero, y aquí viene algo interesante, quien lavaba los pies, no era el dueño de la casa, sino uno de los esclavos. Entonces, el dueño de la casa, con mucha facilidad, le decía, anda, lávales los pies. Y se ponían a lavarles los pies a los visitantes, para darles frescura, normalmente se les podía poner algún bálsamo oloroso, o simplemente secarles los pies y dejarlos para que descansaran. Era una manera bastante cortés, bastante interesante de recibir a los huéspedes. ¿Qué más había? ¿Qué más se hacía ante un huésped, ante alguna persona que llegaba a la casa? Bueno, pues, junto con esto, se les hacía prácticamente una fiesta. Y entonces, aquí podemos darnos cuenta, que Jesús, al lavarles los pies, está manifestando dos cosas. La primera, haciendo eco del principio, es que Jesús ama hasta el extremo. La segunda, que aún amando a Judas, a pesar de haber Judas recibido en su corazón el deseo de traicionar a Jesús, Jesús, Jesús también le ama, y también le lavará los pies. Y Jesús se pone en la posición de un siervo, de un esclavo. Es muy común que pudiéramos confundir dos palabras, siervo con S y siervo con C. La palabra siervo con C, pues es un animalito, un venado. La palabra siervo con S, viene del latín servus, que a su vez procede del verbo servire. ¿Y qué significa eso? Servir. Entonces, el siervo es el esclavo, el que sirve. Y Jesús se presenta como un esclavo. Tan solo pensemos una situación en la que estuviéramos nosotros haciendo el papel de los apóstoles, o incluso alguna situación de dignidad, en la cual el de mayor dignidad se pone a lavarnos los pies. ¿Qué implicaba lavar los pies en ese momento? Lo mismo que implica ahora, humillarse. Porque los pies no son quizá la parte más limpia del cuerpo, y menos si en ese momento caminaban por el desierto, y de pronto pisaban lugares sucios quizá, o de pronto tenían que cruzar algún arroyo desértico por allí, ensuciarse los pies. Tantos lugares, tantos suelos que seguramente pisaron. Entonces, no eran la parte más limpia del cuerpo, o la más aseada. Entonces, ya desde allí representa un acto de humillación, no de humilad, de humillación. Y Jesús se humilla a sí mismo. Nadie de los apóstoles le dice, lávanos los pies. ¡Qué terrible sería quien se pusiera a pedir eso! Por el contrario, Jesús se ofrece libremente a lavar los pies. Y aquí viene algo interesante, que es lo que sigue nuestra lectura. Cuando Pedro le replica a Jesús, Dice el Evangelio, Cuando llegó a Simón, Pedro este le dijo, Señor, ¿me lavarás tú a mí los pies? Jesús le replicó, Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Hasta allí quisiera dejar esta parte del Evangelio para reflexionar. Y es que Jesús está con Pedro haciendo un pacto, una alianza. Tener parte con, es lo mismo de hacer alianza, en el Antiguo Testamento. Y entonces cuando Pedro ve la humillación de su maestro, dice, No, por favor, Tú no me lavarás los pies a mí. Pero Jesús le dice, Si no te lavo los pies, Tú no tendrás parte conmigo. Estas palabras son bastante fuertes, porque está comprometiendo la amistad Jesús. No es ningún chantaje, pero sí lo está comprometiendo. Le está diciendo a Pedro en otras palabras, Si no haces lo que te digo, no eres mi amigo. Si no te dejas lavar los pies, aquí rompemos nuestra amistad. Y eso le duele a Pedro. Por eso Pedro, criado quizá en un ambiente tan fuerte, tan machista, quizá también con un carácter tan impulsivo, tan arrebatado, de pronto se sorprende con las palabras de su maestro, sin saber qué responder. Pedro, el gran Pedro, va a permitir que su maestro le lave los pies. Pero todo por una razón, por la amistad. Porque es precisamente lo que los mantiene unidos. Pedro haría lo que fuera por su maestro, siempre y cuando sea por amarlo, por demostrarle cuánto le quiere. Y esto se ve manifestado aquí en el Evangelio, porque de otra manera no se entiende cómo es que Pedro se deje lavar los pies. Incluso Pedro hubiera podido haber dicho, Señor, no me lavarás los pies, yo te sigo queriendo igual. Pero cuando escucha de Jesús, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo, la amistad se ve comprometida. Pedro entonces se presenta como el apóstol que experimenta un conflicto interno. Porque por una parte siente que está haciendo lo correcto al rechazar el lavatorio que quiere hacerle Jesús. Pero por otra parte se siente confundido porque Jesús está comprometiendo su amistad. Si Pedro se mantuviera en la postura de que a mí no me lavarás los pies, Jesús rompe su amistad con él. Es algo verdaderamente sorprendente y valdría la pena que reflexionáramos en esta actitud, porque Pedro tiene muy por encima en valor la amistad de Jesús. Entonces dice, bueno, yo no quiero perder mi amistad con el Señor, no quiero perder mi amistad contigo, entonces, si tengo que dejarme lavar los pies, adelante. Y entonces aparece la siguiente frase de Pedro que es ingenua, pudiéramos decir, pero maravillosa. Dice lo siguiente, Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Este otro elemento también es bastante interesante, porque Pedro, una vez que siente comprometida la amistad, una vez que experimenta que Jesús puede retirarle su amor, retirarle su amistad, dice, bueno, si es necesario, pues no sólo los pies, Señor, sino también las manos, la cabeza, es decir, bañame, yo quiero demostrarte que soy tu amigo, yo quiero mantenerme en tu amistad, y si es necesario que me deje bañar, pues me dejo bañar. Es una actitud, digo yo, bastante ingenua de Pedro, porque el sentido más profundo es que Jesús demuestra que su amistad se da sirviendo. Hay dos palabras en latín que son bastante interesantes. Una de ellas es ministrare, y otra es de donde surge la palabra minister o ministro, y la otra es magister o maestro. Son dos cosas distintas. El verbo ministrare, de donde surge la palabra ministro, es precisamente servir. Entonces, el ministro, en este caso, es el servidor. El maestro es el que enseña. Y la paradoja que se encuentra en el evangelio es que el maestro, el que debería enseñar, el que debería estar por encima de sus discípulos, es el que toma la función del ministro. Incluso las dos palabras, magister, harían más bien referencia a manius, es decir, a grande, minister, a minus, es decir, a pequeño. Y entonces Jesús quiere tomar el lugar del pequeño. Eso es bastante interesante, porque en el desarrollo de esta situación encontramos a unos discípulos confundidos con lo que está haciendo su maestro. Sin embargo, la enseñanza que les da Jesús es precisamente para que se den cuenta del amor tan grande que les tiene. Para que caigan y entiendan que el verdadero, la verdadera misión del Mesías que trae Jesús es precisamente para servir, para amar, para darse a sí mismo, no para ponerse por encima de los demás. Cualquier actitud que nos colocara por encima de los demás, que nos hiciera sentirnos más que los demás, hay que decirlo con todas sus letras, no es cristiana. El Evangelio de una manera especial nos invita a servir. En ese sentido, llama también mucho la atención que Jesús utiliza un adjetivo griego que es muy interesante, el adjetivo catarós. ¿Qué significa catarós? significa limpio y cuando dice entonces ustedes están limpios aunque no todos, no se refiere Jesús a que exteriormente estén limpios. Volvemos a este planteamiento en Jerusalén que es el desierto, pues constatamos que no se puede estar limpio por el polvo, por la suciedad, por la falta de agua, por tantas dificultades y problemas que suelen tener incluso hasta en la actualidad los habitantes de esta región. Es cierto, Pedro y la gran mayoría de los apóstoles viven en la parte norte, pero la última cena se desarrolla en Jerusalén. Entonces, ese momento tan interesante en el que están con sus discípulos rápidamente podemos imaginarlo en lo exterior no están limpios. ¿Por qué Jesús dice entonces que están limpios y que solo necesitan lavarse los pies? Lavarse los pies es también un signo para decir exteriormente queremos purificarnos, no a la manera ritual, porque en la manera ritual se tenían unas tinas grandes afuera de las casas en las que los judíos cuando salían si de pronto miraban a un muerto tenían contacto con la sangre o de pronto cometían alguna impureza pues entonces no eran de acuerdo a la ley de Moisés dignos para entrar en el hogar porque iban a meter la contaminación. Entonces precisamente hacían las abluciones los famosos Mikbeah que eran estas tinas de piedra en donde se metían se bañaban rápidamente y entraban a sus casas. Jesús quiere lavar solamente los pies como un signo un signo exterior para decir ya los he purificado exteriormente no a la manera judía sino a la manera cristiana en el servicio ¿para qué? entonces sí para que sean dignos de comer conmigo. Dice el Evangelio que en el transcurso de la cena es cuando se da el lavatorio entonces podríamos pensar que se interrumpe la cena porque la cena es ese momento de encuentro con Jesús es ese momento de plenitud de intimidad ya miraremos después en las otras lecturas y nosotros continuamos leyendo a Juan qué significa entonces tomar el bocado qué significa comer de lo mismo de Jesús pero por lo pronto lo que sí podemos decir es que la comida es un momento íntimo también porque sentarse a la mesa de alguien no es simplemente para satisfacer las necesidades de hambre de sed no sino que es algo muy especial se invita a la mesa al amigo al hermano a la familia porque normalmente los platos no eran individuales como se pudiera pensar sino que el pater familia es el que va compartiendo si se ponía una especie de pues si de molido de garbanzo al centro no era para que alguno lo tomara y lo comiera él solo sino que por el contrario todos iban metiendo su pan allí donde todos lo hacían y lo iban comiendo un signo de comunión en ese sentido entonces no podemos imaginar una última cena o un momento de cena en el cual no haya esa intimidad si ese es el ambiente entonces entendemos la segunda parte o la última parte pues de esta lectura que estamos leyendo porque dice cuando acabo de lavar los pies se puso otra vez el manto volvió a la mesa regresa Jesús a la mesa y les dijo comprenden lo que acabo de hacer con ustedes ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes también ustedes lo hagan ahí termina el evangelio retomando esto que decíamos con anterioridad efectivamente yo que soy el maestro es decir el maños el grande les he lavado los pies es decir he realizado acciones del minus del ministro del pequeño lo mismo tienen que hacer ustedes y vuelven a la mesa en ese sentido de unidad otra vez Jesús los purifica para que entonces vuelvan a la mesa vuelvan a su actividad esto llama mucho la atención porque el siervo el que era el último el que estaba en el último lugar ahora vuelve a tomar precisamente su lugar el de pater familia el de encargado el de maestro y eso no lo podemos ignorar el evangelio de Juan de alguna manera quisiera entonces mostrar que el amor es lo que hace que Jesús se humille solamente el amor una actitud decidida concreta de entrega generosa por cada uno de ellos cuando Jesús dice incluso sobre Judas no todos están limpios pudiéramos pensar como una ocasión especial para Judas para decirle sé que no estás limpio pero si quisieras en este momento te pudiera limpiar también pudiera ayudarnos a pensar a cada uno de nosotros la situación particular que estamos viviendo el hecho de sabernos pecadores de reconocer nuestros errores y de acercarnos a Jesús para pedirle perdón imaginando que somos otro apóstol más allí en medio de los doce y que Jesús se acerca para purificarnos para limpiarnos para hacernos dignos de entrar a su mesa de comer junto a él de partir el pan de estar con él esta lectura que ahora leemos que ahora preparamos esperemos nos ayude mucho a profundizar en el misterio tan grande de amor si olvidáramos todo el evangelio de Juan si no recordáramos absolutamente nada que se nos quede grabada solamente una palabra la más importante amor Jesús se entrega a nosotros por amor queridos amigos los seguimos invitando a seguir estas transmisiones a seguir participando en esta lectura reflexiva del evangelio que vamos a tener los siguientes días el día de hoy fue del jueves santo primeramente Dios tendremos después la del viernes santo y por último la del sábado la vigilia pascual Dios les bendiga que tengan una excelente tarde